Auspicia, esta información distribuidora, que se yo, papelera, venta mayorista y minorista. Nos vamos imaginariamente hasta el pleno microcentro porteño, a la galería central, avenida Corrientes 640, primer piso allí se está desarrollando. Desde el último lunes, la Feria Argentina del Alfajor, que se va a extender hasta el próximo viernes, hasta este viernes 5 de agosto. Y el detalle es que dentro de esta feria, mañana jueves y el viernes, se va a desarrollar el Mundial del Alfajor. Y ahí tenemos un representante de General Las Heras. Alfajores Pipo está en esta feria y va a participar del Mundial del Alfajor. Durante la feria hubo muchas charlas, degustaciones con chefs y especialistas que brindan sus diferentes capacitaciones. Y sobre todo, expositores de todo el país. Incluido, General Las Heras, como decíamos, con Alfajores Pipo, de Marcelo Befa, que va a participar en todas las categorías. Porque hay varias categorías que se van a juzgar, como mejor chocolate negro, mejor chocolate blanco, mejor dulce de leche, mejor relleno de fruta. Alfajor simple, alfajor triple, mejor galleta, alfajor de confitería. El mejor sabor tradicional, mejor sabor exótico, mejor textura. Bueno, hay muchas, muchas categorías. Y los alfajores de General Las Heras van a estar presentes en todas las categorías. Con un alfajor tradicional de dulce de leche y cobertura de chocolate. Pero además, y acá les ponemos algunas fichas. Un alfajor de San Bayón y uno de limón, jengibre y menta. Dos rarezas, podemos decir, en el mundo de la alfajorería. La competencia se va a dividir en dos etapas. La primera es la de las categorías que les contábamos, donde se van a entregar premios a los ganadores. De medalla de oro, de bronce y de plata. Y la segunda etapa, donde los alfajores que ganen en cada categoría, van a pasar a la final. Donde el jurado va a determinar cuál será el alfajor ganador del mundial. Hay más de 300 muestras que van a estar siendo examinadas en una cata a ciegas por parte del jurado. Lindo trabajo, estar probando más de 300 alfajores. Hay representantes de la organización del evento, distintos chefs y también distintos influencers especializados que van a ser los responsables de probar los alfajores y de también entregar los premios. La entrada es gratuita, pero con reserva previa. Así que googleen mundial del alfajor. Ahí van a poder reservar las entradas si quieren ir a ver esta muestra. Y obviamente, a hinchar por nuestro alfajor herencia.